¡Solidero! ¡Solidero! ¡Fuepala! ¡Fuepala! ¡Eso, caballero! ¡Eso! ¡Vaya, caballero! ¡Ana la Ritchie! ¡Ana la Ritchie! ¡A la Ritchie! ¡A la Ritchie! ¡Ándale medio metro! ¡A la Ritchie! ¡A la Ritchie! ¡A la Ritchie! ¡Miradiera! ¡Familia! ¡Vaya, Chato! ¡Vaya, buena vista! ¡Familia! ¡Qué buena, qué buena! Eso El puro del lado mamá Ahí para el bandito Para el bandito Vámonos, vámonos, vámonos 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 Veamos Para todos los niños Vayan a formar Y me regalen una bolsa Porque ya les doy repartir luces Dale vuelta a los bailadores 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 Dale vuelta a los bailadores